¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a celebrar muchas cosas, las fiestas, etc, etc, pero sobre todo vamos esta noche a celebrar algo que hemos construido todos nosotros que estamos aquí y que son nada más y nada menos que 40 años de música. Y se dice pronto, pero 40 años son 40 años de los cuales paso a paso, día a día he recibido el apoyo de todos ustedes, por eso hoy tengo que darles gracias a todos ustedes por permitirnos estar aquí haciendo lo que más nos gusta en esta vida que es hacer música. Esta noche va a haber mucha música porque vamos a recorrer estos 40 años desde el primer día hasta hoy. Van a desatarse muchas cosas porque, lógicamente, la clase de las creaciones tienen una gloria muy poderosa, pero son casi todos mayores de edad y los que no serán protegidos. ¡Gracias! Vamos a empezar este paseo, si me dan a mí me dan fuerte, no sé suerte. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¿Estámonos? ¡Sí! ¡Bienvenida a Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!